La Palma está arriba, 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 arriba Voy a Trujillo, mi departamento de libertad ¡Qué gusto y qué alegría! Está el día de hoy con Lady Vanessa, ¡me encanta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a mis espaldas? ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a mis espaldas? ¡Carajo! ¡Perdona! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Chica! ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Dale, dale! Es lo que pasa que eres onciosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Oye, Boracillo! Es lo que pasa que eres onciosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Oye, Boracillo! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestras vidas? ¡Emociona! ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a mis espaldas? ¡Para aquí! ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a mis espaldas? ¡Gracias! 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 ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? ¡Perdona! Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Como dice! ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? ¡Gracias! Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Siga, siga! Los pelos te jalarán, la lengua te morderá Pero por chismosa nada te sacará ¡Ay! Los pelos te jalarán, la lengua te morderá Pero por chismosa vieja te quedará ¡Dale! Sí, 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 sigue ¡Gracias, Trujillo! ¡Y esa vueltecita! Los pelos te jalarán, la lengua te morderá Pero por chismosa nada te sacará Los pelos te jalarán, la lengua te morderá Pero por chismosa vieja te quedará ¡Ajá! ¡Dale, gogana! ¡Dale, gogana! ¡Dale, gogana! ¡Dale, gogana! ¡Dale! ¡Así! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Vale, picachillo! ¡Dale, picachillo! ¡Dale, picachillo! ¡Papá! 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 ¡Saborla! ¡Venera! ¡Elegancia, corazón! ¡Papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Y nos vemos! Vamos a Santiago de Chuco, con Wiener y Neri Caesanos Alexander, con cariño, con Neri, eres única, una vueltecita, otra vueltecita, vamos, vamos, vamos A ver, 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 a Es un partido, este es el álbum de la fila, la fila de la fila ¡La crujigana es un orgullo para el Perú! ¡Lady Vanessa!